Eres como una mariposa Vuelas y te posas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Cuidado, corazón, te lloré en todo un río Queso, po Wat basicode de tu vida Eres inevitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas Sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio, el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de plan de esperar Clandestino Clandestino El universo conspiró Eres inevitable corazón Clandestino es el amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Eres el sueño Eres el sueño fiel Con piel ahogada En besos Y tus risas amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos En tu mar Llorando en silencio Tiemblando tu ausencia Rodándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio, el dolor Se nos cae todo el cielo de plan de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de plan de esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento amor Cae el llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo esperaba el viento amor Ay amor Ay amor Ay amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Tanto de esperar Y amor Ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo Tanto de esperar No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Compré en sí Que no te debía más Porque ahora Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Lleno de felicidad Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Compré en sí Que no te debía más Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más No te Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en un llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo, te pido tengas fe No sufres más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Un huracán y una mariposa Que van a ser a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza Lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanzar, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase No importa jamás No, no Lluvia del corazón Fluye la desilusión Muda desesperación Pero todo tiene alivio Menos el decir adiós Y si te vas así Yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas a la llamar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No, mi amor Un huracán y una mariposa Le van a ser a la cara en medio de la bar Lluvia de esperanza Lluvia del corazón Siempre ahí estaré No te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanzar, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase No importa jamás No, no Lluvia del corazón No, no No importa lo que pase No, no No importa lo que pase Yaors y la luz No importa lo que pase ¡Gracias por ver el video! 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 Arde mi espíritu Arde el amor y la luz Arde hacia el amor Sangra Sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu Arde el amor y la luz Arde hacia el amor Arde el amor Arde Arde hacia el dolor Arde mi espíritu Arde el amor y la luz Arde hacia el amor Sangra Sangra el cielo y la luz Sangra mi espíritu Arde y se quema la luz Arde hacia el amor Trozos del cielo en ardor Trozos del cielo en ardor Y esto está lloviendo el amor Se está quemando en el cielo ya Y esto está lloviendo la luz Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tocar La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido 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 tan feliz Todos me llaman el Pestiburón, el rey de los mares salados Todos me llaman el Pestiburón, el rey y el amante dotado Voy desafiando el amor, en busca de algunas sirenas Voy mordiendo el amor, cuidado sirenas Ya ha llegado, ya está desenfrenado, ya llegó el Pestiburón Soy el rey del amar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Canto en la vida que soy tiburón Estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Entierro mis dientes, mi ardor Ay, 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 bombón, que te como mi amor Cuidado sirenas Ya, ya ha llegado, está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Y viene el tiburón Y viene el tiburón Que tiene todo, todo en su vida Y en realidad está en soledad Y viene el tiburón Que nunca encuentra, solo anda en busca Busca, busca su presa Yo soy el rey del mar, tiburón Ya llegó, ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor, y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor, que ya llegó el tiburón Ay, 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 ese exceso de amor Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso punto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada 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 la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina, diste suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloré al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma, bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, oh, 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 le digo, es tan bendita tu luz, amor, amor. Bendita la luz, bendita, 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 bendita el lugar, benditos tus besos cerquita del mar. Tu mirada, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor. Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre a verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños vida mía Para no volverte a ver No Y en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos vida? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro O pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía Y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Para no volverte a ver No, no, no Y en mis sueños Pa' que parece llover Sueños Sueños No, no Ojalá y te me Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi fiu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relapagos de alcohol Las doce horas lloran en el sol Mi boca en que amas torturada De desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi fiu boca Duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Mis labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Mis labios tienen el control Y siempre tú con el control Te amo con toda mi fe sin medida Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera tras tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Manda una señal de amor Manda una señal de amor Te veo la parralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 tell me tú Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Mándame tu luz, amor Mándame un mensaje, una señal de 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 amor Y no, no pararé No viviré sin ti amor Amor Dos clash Gracias por ver el video. 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 ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién mató tus labios y tus credos? ¿Por qué no permitiste, ángel de amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor. Ángel, 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 ángel de amor. Ángel, 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 te doy mi amor. Abre tus alas, deja tus sueños volar. Ángel. Ángel, 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 te doy mi amor. Ángel, 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 ángel Pero mi amor ya nunca te denuncié Pero mi amor ya nunca te denuncié Pero mi amor ya nunca te denuncié Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, tú eres tu, tú eres mi amor Ay amor, eres mi bendición Mi religión, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu, 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 tú eres mi religión Abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado Con tu amor Moriré estando a tu lado Eres flor de bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres mi luz, eres mi sol Y vámonos Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor Cuanto amor Y qué dolor nos quedó Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espiral Ay, cómo me duele el amor ¡Cállate mis sentidos! Ay, cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espiral 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 Llegando un nuevo amanecer, llegando un nuevo amor, está llegando un beso con el sol, llegando un nuevo amanecer, está llegando un nuevo amanecer. Está llegando un nuevo amanecer, está llegando un beso con el sol, está llegando un nuevo amanecer. Está llegando un beso con el sol, está llegando un beso con el sol, está llegando un beso con el sol. Está llegando un beso con el sol, está llegando un beso con el sol, está llegando un beso con el sol. Está llegando un beso con el sol. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un beso con el sol, abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca jamás. Y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un beso con el sol. Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Estoy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar. Déjate querer amor, quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. No! 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 Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar No, 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 no Hay una mujer hermosa La más primorosa de ojitos negros de piel gitana Es, es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas No, no se sabe dónde De dónde ha salido y a dónde ha ido Ella es un misterio Se mueve con cadencia Con la inocencia de una princesa que nadie toca Ay, qué bonitos ojos Ay, qué bonita boca Es una hechicera Una seductora Ven, déjame estrecharte Déjame sudarte bajo la luna poquito a poco Es, es una hechicera Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas Ay, qué bonitos ojos Ay, qué bonita boca Que domina al hombre con sus danzares, con las caderas Y, qué bonitas Y, qué bonitas Ay, qué bonitas Ay, qué bonitas Ay, qué bonita boca Ay, qué bonitas Ay, qué bonitas Y, 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 qué bonitas Es necesidad, una seduta hora, es necesidad, una seduta hora, es necesidad, una seduta hora. 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 Es necesidad, una seduta. Es necesidad, una seduta hora. 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 Y en mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Le sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón Oh no no, en mis ojos no ha parado de llover No para de llover No para de llover Oh no 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 para de llover No para de llover Un defensor y un ángel de toda la Amazonía Él murió a sangre fría No sabía color de melo Y también la policía Cuando los ángeles lloran Lluvia cae sobre la aldea Lluvia sobre el campanario Pues alguien murió Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Cuando el asesino huía Chico Méndez se moría La selva se ahogaba en llanto Él dejó dos lindos críos Una esposa valerosa Y una selva en agonía Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Es por cada árbol que muere Cada estrella que se apaga Oh no no Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Se fue volando en madrugada Música Música Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lo verán. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lo verán. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lo verán. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lo verán. Oh, no, no Oh, no, no Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en todos tus rincones Déjame entrar en todas tus pasiones Déjame entrar a tu alma Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, en tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar Déjame clavarme ya En la alberca de tu oído Déjame clavarme ya En la alberca de tu oído Déjame clavarme ya Déjame entrar Déjame entrar Déjame clavarme ya Déjame clavarme ya Déjame clavarme ya Déjame clavarme ya Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu oído Yo no te obligo, nena No, 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 no Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, en tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, todo dejaré entrar Deja clavarme ya, en la alberca de tus ojos Deja clavarme ya, en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya, en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya, y déjame entrar Deja clavarme ya, y déjame entrar Tú sabes como te deseo, tú sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un tonto que es un reprimido Es un tonto que pega a ti Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Y vamos juntando los cuerpos No, no me digas que no Y vamos juntando las almas 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 No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Explican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa es mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? No puedes criticar algo si conoces tú primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra quien está mal Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Háblen lo que quieran ¿Qué piensa y murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al canto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya ni vos Porque me vale, vale, vale Me vale todo Como yo pereceo Como yo te adoro Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me apretes tanto Soy un lobo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entrás desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín De tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín De mi corazón Me apretes tanto Soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa No se dispersa, amor Y abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te quiero Te deseo Yo te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Oh no Como quisiera poder vivir sin ti Oh no Oh no Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua 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 Como quisiera borrarte de un sofrido Me encantaría cantar esta canción Me encantaría cantar esta canción Música Siento que muero Ya aquí llorando de un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías disociado Estaba disociado No es justo no beber En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Un bombeo Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como un bombeo Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe, bebe Te lloré todo un río Oh no lloré todo un río Oh no lloré todo un mar No hay rencores Oh no, 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 no No te vuelvo a amar Perdón, sin río te lloré, perdón, que te vuelvo a amar Perdón, sin río te lloré, perdón, que te vuelvo a amar Señora, señora, señora Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Y más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Y no aguanto, desesperación Las alegrías En el parque, en la plaza, en el proceso Mirando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Cayendo por ti Cayendo por ti Cayendo por ti Cayendo por ti Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta Perdido yo En el aire una sensación Acoco el piel tostada Me despierto a cierta tentación Salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas Las figuras van desnudas bien bronceadas Con este barco en alta Con este barco en alta Estoy muy desnudas bien bronce Estoy muy desnudas bien bronce Estoy muy desnudas bien bronce Con este barco en alta Perdido en alta Perdido en un barco Perdido en un barco Perdido en un barco en alta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.